¿Te gustaría saber cómo hacer el efecto grabado de dinero? Bienvenidos a Pelando a Arte ¿Qué tal? Gracias por estar al otro lado, yo soy Mauro y hoy te traigo este tutorial súper rápido y fácil para generar este efecto tipo billete y sin más preámbulos comenzamos Lo primero que vamos a hacer es crear una capa de ajuste blanco y negro Vamos a corregir si es necesario los tonos para lograr una imagen más pareja entre blancos y negros que se note bien la diferencia entre tonos Lo que sigue ahora es crear una capa nueva, nombrar la textura y rellenarla de color gris Para esto vamos a ir a edición, rellenar y en contenido ponemos 50% en gris A esta capa le damos clic derecho con el mouse y lo convertimos en objeto inteligente Ahora vamos a filtro, galería de filtro, bosquejar Elegimos efecto modelo semitono Y en el panel de configuración ponemos tamaño 4, contraste 0 Y tipo de motivo lo dejamos en punto Creamos una capa de efecto nueva y seleccionamos bordes rasgados En esta configuración vamos a bajar el contraste lo que más se pueda Equilibrio de imagen lo dejamos en 20, suavizado en 11 y le damos a ok A esta capa la cambiamos de modo normal a mezcla definida Y ya casi tendríamos listo el efecto Lo que sigue es simular las ondas en modo espiral Para esto vamos a ir a filtro, distorsionar, molinete Y en ángulo vamos a poner 100 o el gusto de cada uno Si le ponemos de más va a quedar muy exagerado ese efecto Y si le ponemos de menos no se va a notar Ahora lo que vamos a hacer es aclarar partes oscuras de la imagen Nos vamos a parar en la capa de fondo Y la vamos a duplicar con control J, coman J Vamos a la imagen, ajustes, sombra y iluminaciones Y en sombra vamos a bajar al 15% más o menos Eso va a depender del tamaño de tu imagen Y en iluminación la dejamos en 0% Vamos a ir ahora a la capa textura Vamos a crear una capa de ajuste, de color uniforme Y vamos a elegir el color de nuestra preferencia Para esta primera prueba quiero utilizar el color naranja Que tiene el billete de 1000 pesos de Argentina Si veo que el color no me convence o lo quiero cambiar Doble clic Y modifico el color a nuestro gusto por el que sea Vamos a poner el color más o menos parecido al del dólar Cuando ya lo tenga listo le damos al botón OK Y listo Vamos al siguiente paso Botón derecho del mouse Vamos a acoplar todas las imágenes Y en este paso se me ocurrió recortar la imagen Lo podía haber hecho al principio pero me acordé ahora Así que vamos a hacer una composición de 5x4 Vamos a poner la modelo más tirando a la derecha Y vamos a recortarla Ahora vamos a crear otra capa de ajustes Y vamos a darle un poquito más de intensidad a las luces y a las sombras con los niveles Así que vamos a ir a niveles Le vamos a dar clic Y vamos a empezar a trabajar un poco más las sombras Tampoco siendo exagerado pero moviendo un poco las luces y las sombras Para que la imagen de la modelo se destaque aún más Acoplamos todas las imágenes Listo chicos ya tenemos el efecto creado en su totalidad Y acá te voy a mostrar con un zoom como se nota la imagen de cerca Vas a ver la trama que tiene Quiero que me dejes en los comentarios que te parece ¿Se nota? ¿Está bien hecho el efecto? ¿Le falta algo? Quiero saber si te gusta dejame un like Y si no te gusta dejame un comentario diciéndole que le modificarías a esta fotografía Espero que te haya gustado este tutorial Que lo pongas en práctica Si tenés amigos fotógrafos y si lo querés compartir Bienvenido sea Hagamos de esto una comunidad cada vez más grande Y si llegas a utilizar cualquiera de estos tutoriales No te olvides de etiquetarme en las redes sociales Y compartirmelo Te dejo los links en la descripción Nos vemos en otro video más Chau chau